coronavirus, co-coronavirus, ya está aquí el co-coronavirus, mira cómo habla el coronavirus, he leído en internet que se acerca el final y en internet nadie suele mentir o exagerar nunca ha habido otro virus que alarme tanto a la gente esto es diferente soy muy inteligente así que escúchame bien no compres nada en aliexpress ni en un todo a cien y si te cruzas con un chino no te acerques a el mión coreano japonés esos son chinos también coronavirus, co-coronavirus, ya está aquí el co-coronavirus, mira cómo habla el coronavirus, coronavirus, co-coronavirus, co-coronavirus, ya está aquí el co-coronavirus, mira cómo habla el coronavirus, co-coronavirus, co-coronavirus, ya está aquí el co-coronavirus, ya está aquí el co-coronavirus pero sin chinos por fin podremos ganar al ping pong coronavirus, co-coronavirus, co-coronavirus, ya está aquí el co-coronavirus, mira cómo habla el coronavirus, co-coronavirus, 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 ya está aquí el co-coronavirus, mira cómo habla el coronavirus, co-coronavirus, co-coronavirus, ya está aquí el co-coronavirus, mira cómo habla el coronavirus, co-coronavirus, 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 co-cor No te detranquilizante. No te detranquilizante.